Hey que tal mi gente como estan el día de hoy, el día de hoy vamos a jugar este juego que es el Rainbow Six El día de hoy vamos a jugar este juego Pero eso si, quiero avisarles que soy un poquito malo Estamos buscando el punto o lo que sea Así que, aquí no hay nada Así que como les iba diciendo, soy un poco malísimo así que no espero encontrar esta vieja Esto es una buena partida Pero, vamos a tratar de sacar la victoria La victoria Llevo este escudo Me gusta este juego, ya que es un poco táctico Táctico, no camperismo Táctico Y que tienes que trabajar en equipo Me mataron Esa es que no me la esperaba Bueno Y así es como se gana Y así es como se gana El lado de él ¡Tienes un poco más! ¡ijaos de aquí! ¡ schools de y Pueblo 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 ¡Gracias! Bueno compañeros, no tomen eso como punto de referencia, ahora si viene lo chido, vamos a poner, ya me lo quitaron, voy a ponerme este, porque es porque soy bien crack, aparte si yo no tiré, pues creo que tengo la oportunidad de revivirme, así que, vamos 0 a 1, no hay pedo, son 3 rounds, claro, así que, no se me agüitan, ok, nosotros somos bien cracks y vamos a ganar la partida, ahora si, quítese, pero, quítese, rompemos esto, lo volvemos a armar, porque podemos, nos ayudamos wey, nos ayudamos juntos, ahí wey, antes se wey, no hay nadie, ¿Eso es que la de ahí? No, ¿Pero donde pueden venir? ¿Por donde pueden venir? Voy a pasar arriba, esa es la por acá, y esa es la por allá, así que, voy para acá, vamos compañero, vamos compi no hay nadie no, faltan dos por eliminar, pero un segundo subimos, ahí voy en cuanto subí mato a mi compi, ya sé cómo se gana Mint, oh por dios si quiera, ya que, hay que sacar una kill vamos, 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 que nos ponemos, que nos ponemos nos ponemos este vamos perros vamos, uno a uno, les dije, no se confíen por el primer round somos bien cracks, yo y mi team ese me hay que niveles es nivel 2, por eso es que tienes recluta yo he matado a uno, yo no he matado a ninguna, qué vergüenza vengan por acá vamos, que lo encontré, puntico, puntos, puntos puntos, puntos puntos, puntos puntos, puntos, puntos puntos, puntos, men uy recién lo encontré, creo que encontré a todos cuando se murió el recluta de ellos no hay problemas hay que intentar subir por aquí hay que intentar subir por aquí no, pienso que hay una ventana otra vez, me mata de comienzo y el mismo cabrón oh por dios vamos, compañeros se despecen un gran gran caja que viene justo arriba yo les ayudo aquí con la cámara, man ahí están los dos, que faltan detrás de esa cosa no, ahí compañero, detrás de ti no, no, no todo izquierdo todo izquierdo lo rescate ¿no es? ¿ustedes pueden? ¡ahí ahí está! ¡no, me mataron a nuestro compañero! queda uno quedaron dos de este pollo ¡ahí está, ahí está! ¡mátalo, compañero! ¡oh! ganamos la victoria, men y así es como se desviese la cámara vamos, vamos, falta un round, falta un round y ganamos aunque no he hecho nada, ¿verdad? pero vamos, vamos yo llevo, yo llevo llevo este si quiero hay que matar uno, men, yo que también quiero matar vamos, vamos, vamos que empiece, que empiece, que empiece vamos, vamos, vamos vamos compis, no somos los mejores no, 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 pongo este aquí pongo este y pongo este y después pongo este por acá y viendo esto ponemos por acá que si cuela no sé, pero no hay no puedo nada intentar tú vayate, perro vamos, vamos, vamos una cosa más estamos poniendo 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 lag constraint shhhh, silencio todos ya hay acernos al todos ¡Huy yo! Madres, madres, madres. ¡Huy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¡No me mataron! ¡No me mataron! Me emocioné ¡No! Bueno Salen, vamos equipo Se les pueden No confío en ustedes ¡Vamos, vamos! ¡Compi! Eres el mejor No confío en ti Destruyelo ¡A la derecha, compi! ¡Compañero! ¡Te mataron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Doc! ¡Despierta, Doc! ¡Ayúdale! ¡Vamos! 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 PII ¡Vamos!